Los tres grupos que van a participar, ok, estos son los tres grupos. Comienza la competencia entonces en esta segunda etapa de estos tres, uno clasificará esta tarde. Adelante Juan Carlos. Exactamente, y el primer grupo es el grupo Jaque Mate. Yo no quiero más seguir, así. Y certidumbre y soledad, no, no más. Yo quiero darte por un día, todo mi amor. Se luces como las monedas, lo que compraron el martillo que juez, pero es solo una comparación de afección, porque nos queremos amar. Yo no quiero más seguir, así. Y certidumbre y soledad, no, no más. Yo quiero darte por un día, todo mi amor. Yo no quiero más. Yo no quiero más seguir, así. Yo no quiero más. Seguir así, y sentidumbre y soledad, no, no, no más. Yo quiero, yo quiero, yo quiero darte, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, vamos a partir por ella, ¿no? Ella se llama Alba Salamina Bonita la mini, ¿no? Aplausos para ella Además están Ricardo Vallejos, Antonio Silva y Cristian González Ese es el grupo Jaquemate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video